¡Uh! ¡Gracias! ¡Ven a Maite! ¡Maite! 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 Es tan mágico como todo pasó ¿Dónde? Es tan fácil y ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño Y nuestro amor Todo fue como en un sueño Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Y es así Así es Es así como sucede Nuestro amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor No sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo Tú leí Pero hoy No hay nada mejor Todo fue como en un sueño Todo fue como en un sueño Nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Y no hay nada que hacerle Y es así Así es Es así como sucede Nuestro amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así Así es Y es así como sucede Nuestro amor ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde está esa energía? Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Y es así Así es Es así como sucede Nuestro amor Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Y es así Así es Y es así Y es así Y no hay nada que hacerle Así es Así es Y es así Y es así Como sucede Nuestro amor Tú Y es así Y es así Y es así Y es así L Slack werden y Y Y Gracias.